Hola gente de Youtube Seguro recuerdan El video pasado de Lista Pero ahora No vamos a jugar Ese por un largo Tiempo En vez De este juego vamos a jugar ¡Expiro! Seguro que lo recuerdan de De Del Play 1 No vamos a jugar a partir Y vamos a comenzar Se puede ver para modo O Solo Incluso en los tiempos Más oscuros Hay esperanza Aunque a veces El miedo nos llega A veces las fuerzas Nos fallan Y aun así En ocasiones Cuando todo parece perdido La luz Brilla en la oscuridad Y nos recuerda Que hasta la más mínima Cantidad de luz Puede cambiar No toda apenas Lólate de luz ¿Qué pasa? También se tidame ¿Qué pasa? Lóazar Das Los ¡The Los V Ló Tiro. Tiro. ¡Despérense! ¡Fío! Yo no puedo. ¡Aferme a mí! ¡Ahora! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa de... De seguro es Sparta. Espiro. Espiro, apre los ojos. ¡Levántate! Cinder. ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde estamos? No lo sé. Todo está borroso. Sí, es cierto. Me late la cabeza. Espera. Eso no es tu cabeza. También lo oigo. ¿Qué es eso? Sparks, ¿eres tú? Por una vez me voltearía. ¿Qué están haciendo? Mejor no nos quedamos averiguando. ¡Vamos! ¿Qué problemas tienes? No. Esto no pinta bien. Qu bread. ¡Vaba ahí! ¡Loombra, a de mí! Tens esto! Tengo... No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.